Son las 12 y 56 de la tarde y vamos a hablar ahora de otro tema. Vamos a cambiar nuevamente de tema porque recordemos que estamos en Semana Santa. Muchos, por un tema religioso, deciden comer pescado el día de mañana y lo extienden a los otros días de Semana Santa. Sin embargo, también queremos conversar sobre los beneficios que tiene esto en la salud y por eso estamos con la nutricionista Julia Saldarriaga para hablar justamente sobre este tema. Yo tengo una duda. ¿El comer pescado seco le quita nutrientes en el proceso de secarlo y salarlo, tal vez, al pescado? ¿Le quita algún tipo de nutrientes al pescado? Definitivamente influye en la preparación que va a tener. Disminuye un poco quizás el tema del agua, definitivamente. Le quitamos todo el agua, aumentamos más lo que es el yodo, la sal. Entonces, por ejemplo, si es una persona que está con una hipertensión, darle este tipo de pescado no sería de comer. No es la voz. De igual forma consumir como el atún, que es conserva. Estamos aumentando el sodio también ahí. Claro, porque muchos dicen, no, muy complicado preparar el bacalao, muy complicado preparar el tollo seco, entonces abro mi latita de atún y me hago mi causa con atún. Bueno, definitivamente, ¿no? O sea, ahora es un tema mucho de practicidad. Otras personas también por el tema del olor, de que el llevarlo, la preparación, entonces dicen, bueno, abro la lata de atún y ya lo tengo y cumplí con la cantidad de pescado en mi semana. ¿Eso no es tan real? No, no está real. O sea, si bien es muy práctico, pero no es lo adecuado. Definitivamente es mucho mejor consumir un pescado fresco. Fresco. Sí. Ya, pero si se consume el pescado seco, bueno, ¿se puede suplir el agua también tomándola, bebiéndola? Se puede, sí, pero de igual forma las propiedades que vamos a obtener del pescado, o sea, mayor beneficio tendríamos de un pescado fresco que de un pescado seco o un pescado enlatado. ¿Y es cierto que los pescados, por ejemplo, azules o de carne negra, de carne oscura, son mejores que los pescados blancos? Lo que pasa es que los beneficios van a ser un poco diferentes. Los pescados de azules nos dan bastante el contenido de omega 3, que definitivamente nos ayuda a bajar los niveles del colesterol malo y a subir el colesterol bueno. Entonces nos estamos cuidando mucho de desencadenar una enfermedad de tipo cardiovascular. En cambio, los pescados blancos más que nada nos aportan un poco más de lo que es la B12, que también nos da otros beneficios, ¿no? Como evitar un tipo de anemia, también es bueno para los huesos, diferentes beneficios. Entonces, por ahí como que se separa. Lo ideal en realidad es tener como en todo un equilibrio. O sea, tener una alimentación... O sea, dos días de uno, dos días de otro, digamos. Deberíamos estar consumiendo a la semana tres veces pescado, ¿no? Mínimo. Mínimo, que es lo adecuado en realidad. De ahí variar con los otros tipos de cárnicos. Entonces, ahí ya variar entre el pescado azul, el pescado blanco. Y por ahí, por tiempo, ya una vez del atún enlatado, ¿no? Ya, pero según lo que tú me dices, entonces para los más pequeños podría funcionar mejor un pescado blanco que les va a aportar hasta más concentración, ¿no? Porque los va a nutrir más, va a hacer más proteína. El pescado blanco y el pescado azul nos van a nutrir de la misma forma. Solamente que el beneficio, o sea, uno como digo, nos da más omega 3 y el otro nos va a dar quizás un poquito menos omega 3, pero otros beneficios adicionales. No hay que esperar tener un problema cardiovascular para consumir omega 3. Definitivamente, o sea, más bien nosotros debemos evitar cualquier tipo de enfermedad y debemos siempre consumir cosas que nos van a ayudar. Debemos prevenir las enfermedades con la dieta, ¿no? Esa es la idea de la nutrición. Y esa es la idea de la nueva medicina, ¿no? La medicina moderna, además, no solamente te dice qué comer, sino que hoy en día también puede suplir esas cosas de otras formas, ¿no? Hay tratamientos donde te inyectan directamente la vitamina C. Como antioxidante, claro. Como antioxidante. Y eso también es bueno. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que nosotros llegamos muchas veces a tener una enfermedad para recién empezar a decir, ya, ¿qué debería comer ahora que tengo tal enfermedad? Cuando desde un inicio podríamos ver qué cosas nos ayudan nuestro cuerpo para prevenir de desencadenar tantas enfermedades. Sobre todo si ya tenemos en casa algún antecedente de diabetes, una enfermedad cardiovascular o colesterol o algo, ¿no? Entonces, la vitamina C es un antioxidante. Nos va a ayudar, por ejemplo, a evitar resfriados o cualquier tipo de enfermedad o que se debilite el sistema inmunológico. Con mejor energía. Sí, definitivamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces, si ya sabemos, si es que tenemos la costumbre de comer nuestro bacalao, nuestro tollo seco, está muy bien. Lo podemos hacer, pero es preferible un pescadito fresco. Nuestro cevicho o nuestro sudado hecho con pescado del día. Muchísimas gracias por estar conmigo estas dos horas. Ya es la una de la tarde. Y mientras que usted va a...